¡Adiós! ¡Mire, está con nosotros el aplauso para J. Fonseca! ¡Eso, hey! Adolfo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Bueno, mis amigos, y hoy a las nueve de la noche tenemos un especial para todo el pueblo de Puerto Rico, Culebra Paraíso Olvidado con nosotros, el que defiende a Puerto Rico, ¡Jay Fonseca! ¡Qué bueno verte! Gracias por invitarme. Gracias por venir para acá con nosotros. Gracias, gracias a ti. Jay, ¿qué va a estar pasando en la noche de hoy? Pues esta noche el equipo de Jay y sus rayos X se mudó a Culebra. Nos mudamos por una semana básicamente y todo el equipo estuvo viviendo allá. Fuimos a buscar el otro lado, no el turista, no los que vamos allí de fin de semana. No lo bonito, no lo que presentan. O sea, hay partes bonitas como quieras, ¿no? Pero sí, o sea, me refiero a los residentes, lo que viven. ¿Cuánto cuesta construir una casa allí? ¿Cuánto paga el agua? De hecho, ¿qué hacen con la basura? Alguien se ha preguntado eso. ¿Qué hacen con la basura de Culebra? ¿A dónde va y dónde tú te bañas allí cuando va? ¿Cuáles son los problemas de la gente allí? ¿Los medicamentos? ¿Cómo conseguir los medicamentos? Hay farmacias, o sea, hay un lugar, por ejemplo, transporte marítimo, los supermercados, ¿qué pasa cuando la lancha del ferry no llega? Y los supermercados, echar gasolina en el carro, ¿cómo llevar tu carro? Es la vida de la gente de Culebra. Nos fuimos a hacer este especial porque entendíamos que Vieques y Culebra, después de la salida de la marina, han cambiado mucho las cosas y Puerto Rico merecía saber lo que vive la gente, los residentes, la realidad de la gente de Vieques y Culebra. Hoy a las 9 de la noche, nosotros vamos a estar de 2 horas hasta las 9 con los supertalentos y rápido viene el especial con Jay. Así que se queda acá en sintonía. Fuerte el aplauso para Jay Fonseca. Muchas gracias. Jay, gracias por estar con nosotros. Buen show. Y te invito otro día para que estés con nosotros. Después de que no me pongas a bailar, yo hago lo que tú quieras. Eso está, eso está. El aplauso para Jay Fonseca, gracias, Jay. Y ahora nos vamos con el Sábelo Todo. Dímelo, Jay. Por el Mazda 13, se dan 2.19, 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento, Tomás Zaconé y mucho más. Gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, mis amigos, lo que les estaba diciendo, ya esto se acabó. Hoy, Danilo y Orlando participan y mañana viernes, uno de los dos se lleva el carro para su casa. Orlando, buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos ready? Sí, estamos bien. Danilo, ¿estamos ready? Buenas noches, Alex. Estamos ready. Vamos a comenzar rápido. Se va mañana el carro. Uno de ustedes dos se lo va a llevar. Orlando o Danilo. En su casa, hagan sus apuestas. ¿Quién se lo va a llevar? Danilo o Orlando. Vamos a ver. Primera pregunta. Comenzamos. La puntuación está en esto. Orlando tiene 8 y Danilo tiene 4. ¿Eso es correcto? Sí, sí. Muy bien. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el animal terrestre con el...? Orlando. El elefante. Eso es correcto. La pregunta decía, ¿cuál es el animal terrestre con el periodo de gestación más largo? Elefante. Correcto. Punto para Orlando. Próxima pregunta. ¿Cuántas notas musicales hay? Orlando. Siete. Eso es correcto. Siete. Próxima pregunta. ¿De qué país provienen las historietas...? Danilo. Japón. Japón. Punto para Danilo. La pregunta decía, ¿de qué país provienen las historietas denominadas manga? Japón. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué famosa serie de televisión el personaje usaba un... Danilo. Danilo. Breaking Bad. No lo sabe. Ok. Breaking Bad. Ok. Significa que le toca esta pregunta a Orlando sin tener que apretar el botón. Ok. Le pedimos al público que por favor si escucho acá para cualquiera de los dos la contestación invalido la pregunta y nos vamos con la próxima para que sea justo. Ok. Muy bien. Próxima pregunta. Para Orlando. ¿A qué hace referencia la palabra febo? A, el al sol B, al viento. A, sol. Y eso es correcto. Punto para Orlando. Seguimos jugando los dos, Danilo. Próxima. ¿Con qué color se asocia popularmente? Orlando. Rojo. No. La pregunta decía ¿Con qué color se asocia popularmente al periodismo sensacionalista? Amarillo. Eso significa que le toca a Danilo sin tener que apretar el botón. Danilo. ¿En qué país fue asesinado el Che Guevara? A, Argentina. B, Bolivia. B, Bolivia. Correcto. Punto para Danilo. Próxima pregunta. ¿Con qué apodo era conocido el famoso boxeador? Orlando. Ringo. Eso es correcto. La pregunta decía ¿Con qué apodo era conocido el famoso boxeador argentino Oscar Bonavena? Ringo. Correcto. Próxima pregunta. Se va el carro. Se va el carro mañana. Uno de ellos dos se lo lleva. Próxima pregunta. ¿Qué significa espolear una serie? Orlando. Revelar datos de la trama. Correcto. Próxima pregunta. ¿De qué color son los emas? Orlando. Rojo. Rojos. Eso es correcto. ¿De qué color son los emas? Tienes de la sangre. Rojo. Correcto. Próxima pregunta. Por el carro cero millas. Mañana viernes se va. Uno de ellos dos se lo va a llevar. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Basilia? Orlando. Suiza. Correcto. La pregunta dice ¿En qué país se encuentran las ciudades de Basilia, Ginebra y Zurich? Suiza. ¿Qué parte del cuerpo afecta la urticaria? Piel. Eso es correcto. La pregunta decía ¿Qué parte del cuerpo afecta la urticaria? La piel. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué mide un podómetro? Orlando. La cantidad de pasos de una persona. Eso es correcto. La cantidad de pasos que da una persona. Próxima pregunta. ¿Cuál es el órgano más pesado del... Orlando. La piel. Correcto. La pregunta decía ¿Cuál es el órgano más pesado del cuerpo? La piel. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la longitud del río Nilo? Orlando. 6.650 kilómetros. Correcto. Próxima pregunta. En su vestimenta habitual ¿Cuál de estos dibujos? Orlando. Rojo. No. La pregunta decía ¿En su vestimenta habitual cuál de estos dibujos animados no usa pantalones? El pato tonal. Eso significa que le toca a Danilo. Danilo. Solito. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? A. Grecia. B. África. A. Creta. Eso es correcto. Este está así. Danilo tiene 7 puntos. Orlando tiene 19 puntos. Mañana vamos a tener mucho tiempo para tirar preguntas y tirar preguntas. O sea que tienes oportunidad todavía Danilo de alcanzarlo y Orlando tiene oportunidad de ganar. Esto no se ha acabado. Mañana tenemos mucho tiempo para ustedes porque mañana le entregamos la llave del carro cero y 10. Nosotros vamos una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Gracias Danilo. Gracias Orlando. Y recuerden no despegarse de su televisor porque ahorita a las 8 comienza la final de Super Talento. Ya volvemos. Tienes una pausa. Tienes muchachos mañana. Bien, bien. Bien.